El doctor Don Adolfo González Montes, por la gracia de Dios y de la sede fotónica obispo de Almería, al señor Don José Benavides Real. Las hermanas y compadillas son asociaciones de fieles pertenecientes a la iglesia, con el fin de buscar, comenzar una vida más perfecta, promover el culto público con la doctrina cristiana, organizar todas las unidades de los lados. Con su misma naturaleza eclesial, estas asociaciones están bajo la responsabilidad del ordinario del lugar a quien cumple su reclamación, la cual ha de sentir a la mayor perfección de la vida cristiana de los cielos. Esto, por su parte, con la ayuda de estas asociaciones, han de esforzarse en tomar parte activa en la vida de la iglesia, estando en estrecha comunión con la jerarquía, pues de ella reciben su visión. Los miembros de estas asociaciones, además de vivir las reinas y seleccionar su vida cristiana, han de procurarse fundar la acción apostólica de la iglesia, llevando a cumplimiento el compromiso del gotismo que les hizo partícipe del sacerdocio real de todo el pueblo de Dios. Por otra parte, el magisterio de la iglesia ha expresado frecuentemente y con particular énfasis su estima y aprecio con la piedad popular, por el fin que persigue, que no es otro que la mejor sustancia de la perfección de los cielos cristianos, procurando la gloria de Dios y la salvación de todos los otros. Así pues, una vez celebrada la definitiva elección, visto el informe del delegado episcopal para la bondad y costadilla, santuario, terminación y piedad popular, y el visto bueno del regredo señor conciliario de la asociación, a tenor de los impuestos con el hombramiento y de las facultades que no son propias, por la presente del hombro hermano mayor de la real, ilustre y franciscana hermandad y costadilla de Montaleno, del descubrimiento de nuestro señor y nuestra madre maya santísima de Consuelo, Hugo, costadilla de Ciencias, consejo y canónica en la palomía de San Agustín y de la ciudad de Almería, por un periodo de cuatro años, al menor del artículo 21 barra 2 de la plaza diocesana ante la gloria de nuestra diócesita Almería. Resuelve que una de las condiciones es procurar el buen funcionamiento y la hermandad y acrecentar en su miembro el sentido de fe y de comunión eclesial, y conformidad con la directriz de su pastor. Dado en la hermandad y el tiempo de noviembre de 2018, don Adolfo, bispo de Almería. Jura como hermano mayor, Juan José Benavides Real. Dios, Juan José, para asumir el cargo de hermano mayor de la costadilla de Ciencias, juro, puro mantener mi siempre en comunión con la iglesia católica, tanto en mi expresión de palabra como en mi manera de hablar. Cumpliré con gran beneficibilidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la iglesia en la que he sido llamada a ejercer mi sentimiento, seguro establecido por el derecho de la iglesia. Con la medición cristiana, acataré lo que enseñan los sacerdotes factores, los factores y magníficos científicos de la fe, y lo que establecen la confía de la iglesia, y lo que les entienden ahora mismo que necesitamos para que la acción agotónica que es de ejercer el nombre y mandato de la iglesia y la iglesia siempre en comunión con ella. Y así me ayude y he podido a la atención en el truco con los barros. Gracias. 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 Gracias.